No se quieren quedar con todos tus bienes, con tus antigüedades, con el barco de tu ex marido, con tus muebles, esos muebles divinos. Vos tenés unos muebles divinos. Dios mío, pero vos, ¿de dónde sacás estas porquerías que pensás de tu sucia cabeza? Vos sos la única que se quiere quedar y se quedó con todo lo mío. Sos capaz de ensuciar a cualquiera, vaca puta. No, tía, mamá no. Dale un poco de cariño a la tía. No, 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 no. Dale un poco de cariño a la tía. Eso, hermana, eso. Eso está tirando todo. Créeme, Anita, créeme, Anita. Ustedes saben que son unos par de generados. No, tía, ¿por qué decís eso? Nosotros te queremos bien, mamá, y yo te... Además, vos y yo no somos parientes directos, y a mí me gustan las minas grandes. No, mamá. Eso dice el periodista. Pero yo no voy a anular a ninguna. No, mamá. No voy a anular a ninguna. Anita, créeme, Anita, créeme. Estela y Francisco, sean, son de lo peor. Yo sé qué clase de gente son, de dónde salieron, desde cuándo vos les inspiras tanto cariño, Anita. Si ni te conocen, decime que no te dieron nada de comer. Sí, vaca estúpida, sí que me dieron de comer. Me dieron el desayuno y el almuerzo. No como vos, que lo único que me trajo son esas flores de mierda. Lo suponía, Anita. ¿Qué estás pensando, mami? Lo suponía, Martín. La envenenaron. Pero, ¿qué? La envenenaron. Hay que actuar con rapidez. ¿Qué hacemos? Hacerle un lavado de estómago. No, 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 mamá. Inmediatamente. No, vos no me tocas. ¡Enfermera! No, 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 vos no me tocas. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. ¿Qué hacemos, mamá? ¡Auxilio! Tiene que tomar mucho líquido. Tía, abrí la boca, tía. Abrí la boca. Abrí la boca. Pero así no le puedo poner el líquido. ¡No! Abrí la boca. No, no, no. Si vos colaboras, va a ser todo muy bien. Toma, así es, toma. Alza. Tú lo ocupe, mami. No me ocupa, no me ocupa. Te refresco. Te asunto. Mirá que... ¡Uuuh! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, ya le está haciendo efecto. Le está haciendo efecto el veneno. Hay que hacerle un lavado de estómago. Abrí la boca. ¿Cómo no? Abrí la boca otra vez. Hay que poner... No, no, así no. Abrí. ¿Qué pasa acá? Hay que ponerle los dedos al centro de la boca. ¿Qué pasa acá? Se está muriendo, enfermera. Se está muriendo. ¿Y usted dónde está? ¿Auxilio me quieren violar, señor, acá? Yo no hice nada, querida. Le quieren violar el estómago. Yo solo le comenté que le iban a poner una enema, pero ella se puso... Es lo que dice ahí. Yo no estoy inventando. Tengo las radios en la orden. Eso lo escribieron los médicos. Sáqueme a este satán. No, no. Un momentito, un momentito, que tiene razón. Pero, 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 espere, 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 no entiendo nada. ¿Cómo no? Esto es la historia clínica de un hombre. No ve, no ve. Vení, vení. Yo no tengo pichilipo. Es un travesti. Es un travesti. Qué enfermera sos que no te diste cuenta. No la lavaste por abajo. No encontraste nada colgando. Y bueno, nena... Recién cambié el turno. Le tenés que dar la enema antes de que la operen de próstata. Lo dijeron los médicos. ¿No está notado ahí? Mirá la radiografía. Mirá la radiografía. Es mentira. Mami. Es verdad. Mami. Está grave. Es mentira. Pobre mi hermanito. Mami, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Vos querés decir que yo estuve besando todo este tiempo a un hombre? Bueno, Martincito, alguna vez tenía que ser. Dale un besito al tío Pedro. No.